Nos encontramos en el sendero que hace parte de la zona de protección de la quebrada La Mielita que atraviesa el campus universitario de la Universidad Libre Sede Belmonte. En este momento nos encontramos haciendo una jornada con estudiantes administrativos y docentes en el cual estamos realizando una siembra como parte de una cerca viva para aislar nuestra zona de protección de la quebrada La Mielita. Estos procesos que estamos realizando hacen parte del proyecto de cultura ambiental en el cual involucramos a toda la comunidad unilibrista y además nos apoyamos en entidades como la Cárrer para que nos brinden su apoyo en todo su conocimiento de educación ambiental en estos territorios de protección de unas fuentes hídricas y además para que nos ayuden a resaltar cuál es la conservación que debemos brindar en estas zonas. Es de importancia para nosotros recalcar que estas zonas las debemos proteger y es por ello que el ingreso como tal debe ser controlado porque no podemos perturbar el hábitat de muchas especies que tenemos de macrofauna, de aves, de anfibios y demás en nuestra zona de protección.